La vida es para vivirla, aprender y sentir, y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti, Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? ¡Iniciamos! Muy feliz inicio de semana para ti que me estás escuchando esta mañana. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y este es tu programa más cerca de ti. Me da muchísimo gusto estar contigo. Hoy tenemos un tema muy interesante y también muy impactante. Hoy tenemos un testimonio acerca de suicidio. Bueno, tú ya sabes cómo está la situación aquí en nuestro estado, que somos de los primeros lugares, desafortunadamente, en casos de suicidio. Me platicaba mi esposo el otro día, ¿sabes qué? Me dice, fíjate que hace unos años en Guadalajara también sucedía esto. Era de los primeros lugares, ahorita se ha ido disminuyendo este índice, pero en todo el país y en todo el mundo se dan este tipo de casos. A veces la gente más grande, adultos mayores dicen, pero ¿por qué? En mis tiempos esto no sucedía tanto. Eran aisladísimos los casos. Pues son muchísimos los factores, señora, pero uno de los principales pues es la comunicación en la familia. A veces los problemas de dinero, los problemas, por ejemplo, en los adolescentes con los novios, incluso de drogas, malas influencias de otros chicos. Muchísimas cosas que de verdad debemos de tomar en cuenta, debemos analizar qué es lo que pasa y buscar ayuda. Porque a veces solos no podemos como papás, traemos tantos problemas y dejamos a los muchachos solos o al esposo o a la esposa, a cualquier familiar que usted tenga. Entonces, el chiste aquí es reflexionar y evitar que esto siga sucediendo. Yo sé que suena sencillo el decirlo, pero tenemos que empezar por algo. Hoy tengo un invitado conmigo que él se ha atrevido a venir a platicarnos acerca de su caso. Él, su hija, se suicidó hace un tiempo y él viene a platicarnos qué es lo que él ha vivido, cómo han superado este dolor, si es que lo han superado. Él nos platicará bien qué es lo que él piensa acerca de esto. Él escribió un libro que aquí lo tengo. Yo lo estuve leyendo desde que me lo enviaron y créanme que cuando empecé a leerlo, de repente lo dejaba porque me impactaba la lectura, leer esas palabras de un papá con el dolor del suicidio de su hija. Este libro se llama Flor y lo escribe Víctor Hugo Sánchez, es el autor que tengo hoy conmigo. Y un ratito más se los voy a presentar. Por favor, quédense a escuchar este programa. Es un tema muy, muy interesante y ojalá que sea de gran ayuda para todos ustedes y que tomemos conciencia. Ya es tiempo. El otro día también platicaba con una persona y me decía, Gaby, ya andamos todos de arriba para abajo y no nos fijamos en que las personas que están a nuestro alrededor nos necesitan. Y nosotros también necesitamos a esas personas que ya ni nos ven a los ojos, ya ni platicamos en persona. Puro WhatsApp, no es nada malo el WhatsApp ni el Facebook, yo los uso muchísimo para estar en contacto con todos ustedes, pero sin embargo, dejamos de lado la comunicación directa, personal, escuchar un sentimiento, que es algo de lo que platicamos también en Encuentro Matrimonial. Ya no escuchamos los sentimientos, solo las palabras, así como que, ah, mira, me está diciendo que no está a gusto, pues hay que se le pase, ¿no? Pero no estamos notando que dentro de esas palabras hay un sentimiento de soledad, de angustia, de preocupación, de tristeza y andamos tan ocupados con nuestras cosas que decimos, yo tengo mis cosas y no nos fijamos que alguien nos necesita. Estamos entre tanta gente y cada día más solos, es increíble que esto esté sucediendo. Y de verdad, señora, ese tema le va a impactar y sobre todo nos va a hacer conciencia a todos los que somos papás. Y no echen saco roto lo que su pareja le dice, porque de repente hay casos que, pues, la esposa o el esposo dicen, ¿Pero por qué mi pareja decidió quitarse la vida? Pues si todo estaba bien. Eso quisimos creer, eso quisimos ver. Y hay muchas señales que nos dan nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros hijos, de que las cosas no están bien, pero no escuchamos. Y lo primero que hacemos, ¿sabe qué es? Juzgar. Ay, ¿por qué? Y si la vida es tan bonita, bueno, vamos a platicar de eso. La vida es bonita, pero también nos necesitamos como seres humanos todos, necesitamos estar más en comunicación. Víctor, ¿vamos a música? Vamos a música y ahorita regresamos con este testimonio de suicidio. Vamos a hablar de este libro, Flor, con mi invitado Víctor Hugo Sánchez. Ahorita volvemos. Haz de cada día el mejor de tu vida. Ponte en contacto, dos doce noventa veinte. Continuamos. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. Dos doce noventa veinte. Regresamos. Vamos a empezar a platicar con mi invitado del día de hoy. Hoy él es escritor, escribió un libro muy impactante, muy bonito, que se llama Flor. Él es Víctor Hugo Sánchez y nos viene a platicar acerca del testimonio de un padre sobre el suicidio de su hija, su testimonio. Y le agradezco muchísimo que esté aquí, señor Víctor. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Gaby. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted, platicaba en el primer bloque que pues estamos en un nivel muy alto de índices de suicidio aquí en el Estado y no nada más en el Estado, se da también en muchísimas partes. Gracias por la invitación. Bueno, una gran problemática que estamos viviendo, no solamente en México, sino a nivel mundial, es precisamente la alta tasa de suicidios que se están dando entre nuestros jóvenes. Sí. ¿Verdad? Que se supone que son el futuro. Claro. ¿Verdad? Y vemos con tristeza cómo ese futuro se está aniquilando el mismo. Y es una de las cuestiones que yo me he preguntado. Es muy difícil entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa por la mente de una persona que se quiere suicidar? A nosotros, pues, desafortunadamente nos tocó vivir esa experiencia. Nuestra muchachita iba a cumplir 17 años. Ella era una niña muy alegre, con muchísimos amigos. Vivía, pues, según nosotros, bien. Ahora tenía, estaba estudiando en la prepa, tenía muchos amigos. Me conquistó para que le dejara un vehículo para que pudiera ir y regresar a la prepa. Entonces, se veía muy, muy contenta. Un sábado por la noche salimos para hacer actividades en familia. Siempre escogemos un día a la semana para salir juntos. Ese día fuimos al cine, fuimos a comer. Se veía bastante alegre. Nos despedimos en la noche, hicimos un poco de oración. Y se subió a su cuarto. Al día siguiente, pues, subo para hablarle porque le grité que ya estaba preparado el desayuno. Y no bajaba. Entonces, subí para ver qué es lo que estaba pasando. Cuando subo, lo primero que veo, porque yo no me di cuenta, era mi, mi, nuestra muchachita se ahorcó. Y yo no me di cuenta. Yo la vi que estaba parada, pegada a la ventana. Entonces, le bajé, de hecho, con mi esposa y le dije, oye, Flor, está muy extraña. Le digo, ¿por qué no subes y ves qué pasa? Porque yo, como que me da pena, no vaya a estar ella haciendo algo y que se vaya a molestar. Le digo, ¿por qué no subes? Cuando ella subió, lo primero que hizo fue gritar. Porque ella sí la alcanzó a ver, ¿no? Entonces, entré y ya fue donde la vi que estaba ella. Ahora, colgada se veía hasta eso muy tranquila. Fue algo bien, muy, muy, muy impactante, ¿no? El hecho de llegar y verla, se te acaba el mundo en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, fue una situación traumática. Yo estuve ahí con ella, le hablé a la policía para que fueran y no pude dejar de llorar. Fueron horas y horas con el Kirill y la angustia y la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Pues, ¿en qué fallamos? ¿En qué momento no nos dimos cuenta? Porque, empezando un poquito, una de las cosas con las que yo pude o tratar de entender qué fue lo que pasó, fue estudiar lo que es el suicidio y ahorita es lo que estoy haciendo. Y, según los expertos, nos dicen que hay signos, ¿no? Que ellos nos dan señales. Entonces, yo me preguntaba, ¿en qué momento nos dio esas señales que no las pudimos ver? Sí, porque según lo que leo yo en su libro, pues, todo estaba bien. Incluso la noche anterior, todo estaba bien. Platicaron, cenaron, muy alegre, una niña muy propositiva, con muchos sueños. De repente, platicamos en la casa a leer este libro. ¿Traería algún novio que la decepcionó? No sé, tal vez, alguna amistad que, no sé, tal vez, ya ve, los jóvenes de repente se pelean con los amigos y sienten que ya sin amigos, pues, ya el mundo no es igual. A esa edad, los amigos son lo más importante. Sí. ¿Nunca notaron algo así? No, de hecho, cuando fue la policía, lo primero que se llevaron fue su computadora y su teléfono celular. Sí. Para ver si no había algunos mensajes, sobre todo ahorita con lo que es el ciberbullying y querían ver si no había alguna amenaza o si ella había escrito alguna cosa. Sí. No encontraron nada. Nunca faltan las personas, pues, según con buena voluntad que quieren ayudarlo a uno, y no faltan las preguntas. Oye, no se drogaba, no estaba embarazada. Sí, me imagino. Todo esto, ¿no? Y no. O sea, nos entregaron a nosotros los resultados porque le hicieron la autopsia. Y incluso la misma psicóloga que platicó con nosotros, dice, es que no encontramos nada en su computadora, no encontramos nada en su teléfono, o sea, nada fuera de lo común. Y los resultados de la autopsia, pues, todo es negativo. O sea, no hubo drogas, alcohol o cosas, ¿no? Sí, algo que le haya orillado a eso, de esa manera. Y una de las cosas que yo escribí y que puse en mi libro fueron sus cartas. Sí. Sí, 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 sí. Y lo hice con la intención de, más que nada, estaría un poco molesto, ¿verdad? Porque, pues, nunca falta la gente que habla, que juzga. Sí. Y dije, voy a ponerla para que vean qué es lo que ella puso, ¿verdad? Cuál fue su carta de despedida con nosotros y la carta que le escribió a su hermana. Sí, aquí están, estas cartas vienen tal cual. Ella las escribió, las escanearon. Sí. Y están aquí, con su letra y los dibujos que ella hizo, incluso pareciera como si lo dijera con tanta tranquilidad, como si lo hubiera pensado con mucha paciencia, no con desesperación ni con enojo, como a veces suele, en algunas cartas que he escuchado yo de suicidio, ella agradece por todo lo que le dieron, agradece la confianza, el apoyo, pide perdón por algunos problemas que pudiera haber ocasionado, dice que los quiere a sus papás, que cuiden a su hermano, el gordo, y a sus mascotas, que recen por ella, dice, mami, reza por mí, regalen todas mis cosas, dice, pede, si sirve algún órgano, donenlo. Hasta en eso pensó. Me parece increíble como, como a los 16 años alguien quiere acabar con su vida. A su hermano le escribe una carta también, dice, pórtate bien, échale ganas a todo lo que te propongas, tú puedes lograr lo que quieras, porque tienes mucha fuerza de voluntad, le dice que le eche ganas al food, dice, yo sé que puedes ser un buen portero, te quiero mucho, gordo, cuida a mis papás, cuida al panzón, al mini, a la gorda y a la ratota, son las mascotas. Son las mascotas, sí. Sí, y pues unos dibujos, aquí muy bonitos. Un chiste privado entre ella y su hermano. Sí, sí, y le dice, quédate con mi osa rosa y cuídala. Entonces, al leer esto, pues, no sé qué pensar, señor Víctor. Yo también estaba todo el fin de semana, incluso platicando con la familia, bueno, ¿qué sucedió con esta chica? Yo me imagino que ustedes siguen igual en la misma, con la misma pregunta y debe ser terrible vivir estos años sin saber qué pasó por su mente antes de... Sí. ...el haber deseado estar ahí momentos antes de que ella tomara esa decisión, pero pues, ¿cómo saberlo si nunca dio una señal? Así es, sí, y en respuesta a las cartas que ella escribe, yo al final del libro le contesto su carta. Ay, señor Víctor, pero es que a lo mejor la gente que nos está escuchando ahorita dirá, no, 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 mire, porque yo decía en el primer bloque, somos buenísimos para juzgar, y cuando yo le platiqué a algunas personas que leí su libro me dicen, o sea, no, es que algo, algo debió haber habido ahí, no puede ser así nada más. Hemos platicado aquí también en el programa con un psiquiatra que viene, el doctor Eduardo Corona Tavares, y me imagino que tal vez ustedes llegaron a ver esta posibilidad. Por ejemplo, hemos platicado del trastorno bipolar. Sí. Y cuando existe este trastorno, pues suele darse en la gente este impulso de querer acabar con la vida. Sí. Entonces, pudiera haber sido, estamos especulando nada más, que la niña, Flor, hubiera tenido algún tipo de trastorno, y jamás se sabe detectar, porque es muy difícil. Claro, sí. Bueno, detectar un problema, sí, necesita, necesita verse con un especialista, pudiera ser que pensáramos, tiene rasgos de esto, porque era muy activa, muy, incluso hasta arriesgada, ¿verdad? Y es alguna de las características del trastorno bipolar. Yo no soy especialista, pero según lo que hemos platicado aquí, pudiera haber sido eso. Entonces, entre muchas cosas que se pudieran especular, pues creo que hay que informarse más. Las personas que nos están escuchando, hay que informarse más y estar al pendiente de todo. Aunque a veces, bueno, suceden muchas cosas, ¿verdad? Sí, son cosas que a veces no se pueden evitar. Una de las cosas que tenemos que hacer es estar al pendiente. Es estar muy pendiente de eso. Ay, no quisiera irme a corte, pero vamos a corte. Ahorita regresamos, estamos hablando de este libro, Flor, Testimonio de un Padre sobre el Suicidio de su Hija, que aquí lo tengo al señor Víctor Hugo Sánchez, y le agradezco por estar aquí. 212-9020, hágale preguntas. Ahorita regresamos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Di lo que sientes, siente lo que dices. Confía en ti mismo. Reflexiones para aprender a vivir. Había una vez un viejo carpintero que, cansado ya de tanto trabajar, estaba listo para acogerse al retiro y dedicarle tiempo a su familia. Así se lo comunicó a su jefe, y aunque iba a extrañar su salario, necesitaba retirarse y estar con su familia. De alguna forma le harían para sobrevivir. Al contratista le entristeció mucho la noticia de que su mejor carpintero se retiraría, y le pidió de favor que si le podía construir una casa más antes de retirarse. El carpintero aceptó la proposición del jefe y empezó la construcción de su última casa. Pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que su corazón no estaba de lleno en el trabajo. Arrepentido de haberle dicho que sí a su jefe, el carpintero no puso el esfuerzo y la dedicación que siempre ponía cuando construía una casa, y la construyó con materiales de calidad inferior. Esa era, según él, una manera muy desafortunada de terminar una excelente carrera, la cual le había dedicado la mayor parte de su vida. Cuando el carpintero por fin terminó su trabajo, el contratista vino a inspeccionar la casa. Al terminar la inspección, le dio la llave de la casa al carpintero y le dijo, Esta es tu casa, mi regalo para ti y tu familia por tantos años de buen servicio. El carpintero sintió que el mundo se le iba. Grande fue la vergüenza que sintió al recibir la llave de la casa, su casa. Si tan solo él hubiese sabido que estaba construyendo su propia casa, lo hubiese hecho todo de una manera diferente, mucho mejor. Y así también pasa con nosotros. A diario construimos relaciones en nuestras vidas, y en muchas ocasiones ponemos el menor esfuerzo posible para hacer que esa relación progrese. Entonces, con el tiempo, es cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de esa relación. Si lo pudiésemos hacer de nuevo, lo haríamos totalmente diferente, pero a veces ya no hay otra oportunidad. No se puede regresar el tiempo. Tú eres el carpintero de tu vida. Cada día martillas un clavo, cortas la madera o pones una puerta en tu vida. Alguien una vez dijo, Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tus actitudes y las elecciones que haces hoy, construyen la casa en la cual vas a vivir mañana. Construye sabiamente. Recuerda, trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca te hubiesen herido. Baila como si nadie te estuviera observando. Para el mundo, tal vez tú seas una sola persona. Pero para tu familia, tú eres el mundo. Yo soy tu amiga Gaby Machuca. Te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. Y seguimos platicando de este testimonio de un padre sobre el suicidio de su hija y estamos platicando también del libro que él escribió, Flor, mi más grande amor y mi más grande dolor de Víctor Hugo Sánchez, que está aquí conmigo. Y ahorita, señor Víctor Hugo, estábamos platicando los tres aquí, Víctor, usted y yo, de cómo le hacemos, usted me decía algo respecto a la soledad que viven ahora los jóvenes. ¿Cómo le hacemos para que esta soledad no sea tan grande que pudiera ser algo que también podría orillar a un suicidio? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es ayudar a nuestros jóvenes a crear vínculos más profundos. Sí. Porque desafortunadamente ahorita nuestros jóvenes viven con mucha superficialidad, casi todo. O sea, un joven ya no se atreve a hablarle a uno y verlo a los ojos. Cierto. Se han acostumbrado a mirar hacia abajo, con las redes sociales. Exactamente. Ya antes escribíamos cartas y uno sentía el gusto de recibir una carta. Ahorita ya no escribimos. Es más, nuestros jóvenes no saben ni escribir algunos. Sí. Con esas nuevas modas de ahorrarse letras y todo, ya inventan ellos su propio sistema para comunicarse. Entonces, ya no se comunican, ya no se hablan. Antes mandaban tarjeta de felicitación en un cumpleaños o alguna cosa. Ahorita ya ni eso. Tienes razón. Lo voy a postear en el Face o voy a mandar un WhatsApp. Y eso es todo. Ya ni siquiera por teléfono. Entonces, estamos perdiendo todos esos vínculos, esas relaciones interpersonales. Y lo mismo está pasando con las familias. Sí. Verdad, ahorita, precisamente uno de los grandes problemas es ese, la soledad que están experimentando los jóvenes. La baja tolerancia a la frustración. Sí. Verdad, ¿por qué? Porque los papás hemos creído falsamente, verdad, que yo le voy a dar a mi hijo todo lo que a mí mis papás no me dieron. Entonces, les estamos quitando toda esa posibilidad de que ellos puedan crecer, de que ellos puedan hacerse maduros, de que ellos puedan relacionarse de una manera más formal, más íntima, más fuerte. Sí. Porque una de las cosas que pueden ayudar mucho, sobre todo una persona que se quiere suicidar, es buscar precisamente esos vínculos que tiene él con su familia, con las cosas que le gustan. Y es lo que se ha perdido. Sí, y hacerlos fuertes. Fíjese, señor Víctor, no me gusta a mí criticar, no quiero que suene así. Sí, pero papás, les voy a decir algo que pasa. Mire, ahí en el negocio, pues nosotros tenemos una zapatería y vemos que los papás llegan con los niños a medirles zapatos y son pequeñines de un año, dos años. Yo estoy de acuerdo en que hay que dejarlos, que sean seguros de sí mismos, que decidan qué es lo que quieren para que se vayan aprendiendo a ser seguros, ¿sí? Sí, pero viera qué berrinches hacen, porque no quieren aquel zapato que es el que les conviene. Si, por ejemplo, el niño necesita ortopédicos y no los quiere, la mamá no haya qué hacer. Ahorita regresando, seguimos platicando de esto, porque es importante que en lugar de hacer a nuestros hijos fuertes con estas actitudes débiles de nosotros, les demostramos que no podemos como papás. Ahorita regresamos, dos doce noventa veinte, volvemos. Haz de cada día el mejor de tu vida. Ponte en contacto, dos doce noventa veinte. Continuamos. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, dos doce noventa veinte. Regresamos. Estamos platicando del testimonio de un padre sobre el suicidio de su hija, de este libro que él escribió, Flor, mi más grande amor y mi más grande dolor, con mi invitado, Víctor Hugo Sánchez, que él es quien viene a dar este testimonio tan fuerte y pues tan desgarrador, realmente. Señor Víctor, para no salirnos mucho del tema, bueno, comentaba que hay que hacer más fuertes a nuestros hijos, pero yo quisiera saber cómo ser más fuertes como papás, primeramente. En este caso, en su caso, de su familia, ¿cómo lograron vivir este duelo su esposa, su otro hijo? ¿Cómo salieron de esto? Si ya salieron. A ver, platíquenos un poquito. Mira, Gabi, al principio, yo estuve completamente perdido. Yo trabajaba en automático, vivía en automático y hubo un tiempo, los primeros meses en que yo ya no quería vivir. No pensé en el suicidio, pero simplemente el deseo de vivir ya no lo tenía. Por la misma situación, había unos sentimientos de culpa tremendos que yo no soportaba, porque pensaba cómo fue posible que yo, siendo papá, no pude descubrir qué era lo que estaba pasando con mi hija. Dice, ¿en qué momento la perdí? ¿En qué momento no me di cuenta qué era lo que estaba pasando? Esto me llevó a tener momentos de tristeza, de soledad, de frustración, depresión tremendos. Y me decían, ve con un psicólogo. Es decir, te va a ayudar. Y yo lo que preguntaba, le dije, ¿es psicólogo o es psicóloga? Depende con quién me van a mandar. Primero. Segundo, ¿tiene hijos? Ha experimentado la muerte de algún ser querido, quien sea. Entonces, si no se puede, si no puede tener una cierta empatía con lo que yo estoy sintiendo, ¿cómo me va a ayudar? Sí. Eso fue lo que yo pensaba. Afortunadamente, unas amigas de mi esposa le regalaron un libro que se llama Mi hijo ha muerto. Ese libro fue escrito por una tanatóloga, que ella es teóloga también. Y yo lo empecé a leer sin muchas ganas. Me llamó la atención del título y lo empecé a leer. Pero cuando lo fui leyendo, me di cuenta que era la historia de esta tanatóloga sobre la muerte de su hija. Su hija murió de una enfermedad. Y ellos duraron bastante tiempo con esa enfermedad de la niña. Y ella escribió ese libro. Entonces, yo me identifiqué inmediatamente con ella. Lo primero que se me vino a la mente fue, yo quiero hablar, pero con ella. Porque ella va a saber qué es lo que yo estoy sintiendo. Hablé a la editorial para saber si me podían dar el número de teléfono de ella. Me dijeron que no lo tenían a la mano. Obviamente no me lo iban a dar. Le comenté mi caso a la secretaria. Y increíblemente, a las dos horas, recibí una llamada y era de la tanatóloga. ¡Ay, qué bien! Platicamos un rato, nos pusimos de acuerdo para que pudiéramos ir a verla. Ella vive en la Ciudad de México. Entonces, le dije a mi esposa, ¡nos vamos! Pusimos de acuerdo, el siguiente fin de semana nos fuimos para allá. Una experiencia increíble. Recuerdo que ella llegó con su esposo, porque el esposo también le ayuda. Y lo primero que nos dijeron fue, estamos aquí por ustedes y para ustedes. Y lo cumplieron, porque estuvimos cerca de ocho horas con ellos. ¡Guau! En ese tiempo, yo me sentí liberado. Pude sacar todo lo que tenía yo guardado, toda esa frustración, todo ese rencor, todo ese enojo. Y ellos nos fueron ayudando, nos fueron dando herramientas para ir superando esto. Y con frases tan sencillas como decías que tienes que aprender a vivir con ese dolor. Y al principio suena así como diciendo, pues es que ¿de qué me habla? Yo lo que no quiero es sentir ese dolor. Entonces, aprender a vivir con eso. Y es un proceso. Pero uno necesita la ayuda. Es bien importante, porque luego uno piensa que va a salir solo. Y más nosotros como hombres. Yo, pues para bien o para mal, yo me sentía de esos machos mexicanos que no lloran. ¿Verdad? Y que no expresan sentimientos, porque a mí me enseñaron de que los hombres no lloran. Sí, así hay, está a veces la cultura, ¿verdad? De aquí. Sí, ¿no? Entonces, pero dicen esos sentimientos, si tú te los guardas, llega un momento en que van a salir de alguna forma. Sí. Ah, pero y si no los encaminamos, si no los sabemos encauzar, entonces, pues nos dañan. Claro. Bueno, entonces tenemos que aprender a vivir con ese dolor. Y ellos nos enseñaron. Bueno, nos dieron esas pausas y luego el cambiar también las preguntas. Yo todo estuve muchísimo tiempo preguntándome ¿por qué? ¿Por qué se había suicidado a mi hija? ¿Por qué le pasó? ¿Qué daño nos hace esa pregunta, verdad, señor Víctor Uribe? Sí, 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 nos acaba. Sí. Entonces, ella también me ayudó, decía, es que cambia la pregunta. No te preguntes por qué, pregúntate el para qué. Sí. Y eso a mí se me quedó muy grabado. Y empecé a preguntarme entonces, ¿para qué? Sí. ¿Para qué? ¿Cuál era? Tiene que haber una razón. ¿Qué más hay para hacer? Porque yo dije, no puede quedarse la muerte de mi hija en eso. Ajá. Y una de las, de lo que a mí me ayudó, y para salir adelante a superar todo este duelo, fue escribir el libro. Sí. Ahora, en ese libro pude descargarme, costó, a pesar de que no es un libro muy grueso, pero a mí me costó tiempo escribirlo porque escribía una página y me soltaba llorando. Claro. De hecho, no sé cómo lo logró. A todos esos recuerdos que se me venían, ¿no? Los dolorosos, los no tan dolorosos, los momentos alegres, felices. Y así fue como pude ir yo, poco a poco, ir saliendo de mi depresión y con la idea de decir, es que yo no quiero que los papás sufran lo que yo estoy sufriendo. No quiero que ellos experimenten esto porque es un dolor que de verdad no se puede expresar. Además del enorme vacío que queda con la pérdida, no solamente de un hijo, no de cualquier ser querido. Es un vacío ahí que nadie lo puede llenar. Claro. Mire, si me permite, amigos, quiero leerles un poquito acerca de lo que escribe el señor Víctor Hugo en su libro relacionado con lo que estamos platicando. Dice, los que nos quedamos debemos vivir y cerrar el duelo que cuesta la pérdida porque ese ser que perdimos ya no volverá y nadie lo puede suplir. El hueco nada lo puede llenar. Debemos vivir nuestro duelo y superarlo. Yo no hubiera sabido cómo vivirlo y mucho menos superarlo si es que Dios no nos hubiera mandado un par de ángeles o al menos eso siguen siendo para mí quienes nos fueron guiando y enseñando cómo vivir y superar el duelo. A veces eso sucede que cuando no buscamos la ayuda indicada, la que es, la adecuada, pues nos podemos quedar ahí para siempre en una depresión. Sí, sí, y es bien importante sobre todo buscar la ayuda y la ayuda, como dices, Gaby, la ayuda adecuada. O sea, no podemos ir simplemente con el primero que nos dicen. Ve con él porque a mí me funcionó, pero como comentaba yo, ¿tiene hijos? ¿Sabe de qué estamos hablando? Entonces buscar una persona que realmente nos pueda ayudar porque es bien importante también que tengan ese concepto de vida. Claro, sí, que se conecten, ¿verdad? Con el duelo de la persona. Así es. 212 9020 es el teléfono aquí en cabina. Estamos platicando con el señor Víctor Hugo Sánchez, escritor del libro Flor, Mi Más Grande Amor y Mi Más Grande Dolor. Es el testimonio de él, testimonio de un padre sobre el suicidio de su hija. Ahorita regresamos. Llámenos. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212 9020. Regresamos. Y seguimos platicando con mi invitado, el señor Víctor Hugo Sánchez, escritor del libro Flor, Mi Más Grande Amor y Mi Más Grande Dolor, testimonio de un padre sobre el suicidio de su hija. Él nos está contando su testimonio y yo le agradezco mucho que se haya atrevido porque no es nada fácil. Y estábamos platicando de cómo ellos han aprendido a vivir este duelo porque nunca pasa ese dolor, pero como decía el señor Víctor Hugo, se aprende. Yo quisiera preguntarle, señor Víctor, que su hijo, su hijo, porque yo supongo y por lo que leía aquí en el libro también, debió haber sido muy difícil enfocarse en el niño con este dolor tan grande. Y se puede cometer otro error más si no tenemos cuidado en caso de que algo así nos esté sucediendo. ¿Cómo lo tomó él? ¿Cómo hicieron ustedes para apoyarlo? Cuéntenos esa parte, por favor. Sí, Flor y Víctor eran grandísimos amigos. O sea, como buenos hermanos se peleaban cada cinco minutos, pero se amaban cada tres. Entonces se llevaban muy bien, eran cómplices en muchas cosas. Y a él le costó mucho superarlo. Hubo un tiempo que estaba bastante enojado. No podía uno mencionar el nombre de su hermana porque explotaba. Sí. Y a mí me ayudó mucho el haber ido con la tanatóloga porque fue como una llamada de atención. Porque cuando estuvimos con ella, ella se dio cuenta inmediatamente que lo habíamos dejado a un lado. Que estábamos tan inmersos en nuestro dolor que nos olvidamos un poquito de él. Lo desatendimos. Yo, de hecho, ahorita lo recuerdo y no supe qué pasó con él. Era durante un tiempo. Sí. Y ella nos decía que teníamos que tener mucho cuidado porque él estaba viviendo un doble dolor. Es el primero, la pérdida de su hermana y después ver el sufrimiento de sus padres. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con él. Lo platicamos e incluso en una de las dedicatorias del libro, pues ahí le pido el perdón, ¿verdad? Por el descuido, por estar tan metido en mi dolor que lo descuidé. Pero que ahora ese amor lo recibe en partida doble. Claro. Y nos costó mucho, tuvimos que platicar mucho, tuvimos que trabajar juntos, ¿verdad? Para poder salir como familia, ahora fortalecidos. Porque una de las cosas que comentabas precisamente es el hecho de que la gente te juzga. Ah, sí. A mí me da, no sé, antes me daba mucho coraje, ahorita me da risa porque después de tantos años todavía el cuarto de nuestra niña está en la parte de arriba y da hacia un andador. Y ella se mató en un cortinero que da a la ventana hacia esa parte del andador. Y me da risa porque la gente pasa y todavía voltea hacia la ventana. Dije, pues, ¿qué diablos quieren ver? Entonces, y así sucede. Ay, mira, de ahí fue. Ahí fue. Ahí fue donde pasó eso. Ay, no, esa gente, no sé qué. Víctor, ¿tenemos sondeo? ¿Es en este bloque? Pues vamos a sondeo, señor Víctor, lo invito a escuchar la opinión de la gente acerca de este tema del suicidio. Sí. Vamos a escucharlo. Gaby Machuca y tú, ¿qué opinas? Bueno, pues yo nunca lo he vivido entre mi familia, pero yo pienso que es algo espantoso para una madre saber que ya no tienes a tu hijo, que él propiamente se quitó la vida. O sea, algo como mamá o como papá, como familia estamos haciendo mal. Entonces, las familias debemos estar al pendiente, y más los papás, de nuestros hijos, o sea, qué están haciendo, con quién andan, aunque les moleste a los chicos, pero es propiamente una disfunción por algo, se quitan la vida. Entonces, los papás debemos estar al pendiente de los niños. Bueno, las personas que se suicidan, y más que nada los hijos, primeramente es que nosotros como padres no estamos al pendiente de ellos. Sabemos que la comunicación es la más importante para saber qué problema o qué piensan los hijos acerca de uno de los que están viviendo, su contexto. No sabemos, son problemas muy fuertes. Entonces, ellos al no encontrar una salida, al no encontrar confianza en sus padres, más que nada que somos los indicados, ¿verdad? Este, de darles esa confianza, ellos buscan una alternativa fácil, y es el suicidio. Y no creo que un padre supere eso jamás. Es lo más doloroso que puede haber, tanto para la persona que se quita la vida, ¿por qué? Porque ya no era feliz, no era feliz, ¿ya? Entonces, ni los padres, los padres se van a lamentar toda su vida, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no estuve al pendiente de mi hijo? Nosotros como padres vemos cuando nuestros hijos están pasando crisis, que decimos, bueno, a veces no les tomamos la importancia necesaria, pero pues deberíamos de hacerlo, y es difícil. Estamos viviendo una época muy difícil, donde los jóvenes son incomprendidos, y de hecho sabemos que la delincuencia, esos grupitos que forman, que cada quien busca su grupito, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿O los hijos piensan que esas personas que andan en malos pasos, que viven en la calle, que traen otras ideas, piensan que ellos los comprenden y buscan personas quienes los comprendan al no escucharlos a sus padres? Pues es una puerta falsa, es una opción muy torpe, eso y pues, por cuestiones de depresión, por cuestiones de depresión es lo que yo considero, porque ya no encuentra ninguna razón para seguir viviendo, es la manera más fácil de cortar este camino. Ah, pues, que, pues es malo, bueno, es que a veces hay otros muchachos o chicos o como quieran decir, que los mandan por malos pasos o les dicen cosas malas, que hacen que provoquen que se suiciden. Es una puerta falsa, para salir de los problemas, pero también pienso que tiene mucho que ver los padres, que deben de estar muy al pendiente de los hijos, ¿ah?, para que no tomen esa decisión, pues muy apegado a Dios, ¿no? Pero es una cosa que, o sea, yo, gracias a Dios no he experimentado esto, pero no me gustaría experimentarlo, y a veces, aunque los hijos digan, somos muy duros con ellos, pero tenemos que hacerlo, aunque nos duela, aunque a veces queramos flackear, pero tenemos que ser, este, o sea, duros con ellos para que no llegue a suceder eso, ¿verdad? Nosotros los tuvimos y sabemos que nuestros hijos, sabemos más que nada, no hay una madre que diga, mi hijo no es esto, todos los conocemos y sabemos cuando alguien trae un problema de estos, con sus amistades, más que nada hay que ver, es muy importante ver con quién se juntan, este, qué es lo que piensa, de vez en cuando hay que expandear a los hijos, ¿verdad? Eso es lo que opino. Gaby Machuca quiere conocer tu opinión, más cerca de ti en la ciudad, quédate al pendiente. Ya escuchamos los comentarios en el sondeo, muchísimas gracias a todas las personas por su opinión. Señor Víctor Hugo, pues hay muchos puntos de vista, pero solamente el que lo está viviendo es el que sabe. Con todo el respeto, señores, que nos están escuchando, fíjense que ahorita que el señor Víctor Hugo decía que cuando pasan todavía por su casa, la gente voltea a la ventana del cuarto de flor para ver yo no sé qué. Señores, yo les quiero dar un consejo desde mi corazón, enfoquémonos en nuestra propia vida, porque por estar viendo la vida de los demás, por estar pensando si los papás de aquella chica o de aquel muchacho fallaron o no fallaron, si lo trataron de tal o cual forma, estamos descuidando cómo estamos nosotros cuidando o descuidando a nuestros propios hijos, a nuestro propio esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, porque el suicidio no solo se da en los adolescentes, se da en todas las edades. Entonces, nos mantiene tan ocupado lo de afuera que no nos ocupamos en lo que realmente nos debemos ocupar, que es en lo de nosotros, de nuestra familia. Ahorita regresando de corte, vamos a seguir platicando con el señor Víctor Hugo. Es que se nos va el tiempo así, señor Víctor, pero ahorita vamos a seguir platicando. Dos doce noventa veinte, si quiere preguntarle algo al señor Víctor Hugo Sánchez, aquí estamos a sus órdenes, aquí está él también, y con mucho gusto contestamos sus llamadas. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, dos doce noventa veinte. Despierta tu fortaleza interior, nos encantaría recibir tu llamada. Dos doce noventa veinte, regresamos. Estamos de vuelta, estamos platicando del testimonio de un padre sobre el suicidio de su hija, y de este libro que escribe el señor Víctor Hugo Sánchez Flor, mi más grande amor y mi más grande dolor. Señor Víctor, hay personas que me preguntan que dónde pueden conseguir el libro. Aquí el señor Víctor Hugo me va a dejar algunos. Comuníquese aquí a cabina, si usted quiere adquirir alguno, dos doce noventa veinte kilos vamos a tener a lo largo de la semana. Y él viene de Vallarta, entonces también nos va a dejar un número donde usted lo puede localizar. ¿En qué número lo podrían localizar, señor Víctor? Mire, el teléfono de casa es el tres veintidós veintiocho uno cero uno seis cinco. Ok. La tres veintidós veintiocho uno cero uno seis cinco. O el celular que es el tres veintidós dos ochenta y nueve ochenta y seis treinta y dos. El señor Víctor Hugo ahorita me comentaba también que cualquier persona que quiera platicar con él, con su familia acerca de un caso similar por el que estén pasando, también lo pueden hacer hablándole por teléfono y pues ya se pondrán de acuerdo con él, ¿verdad? Sí. Y también otra persona nos decía, señor Víctor, que pues hace falta acercamiento, ¿verdad? De los padres con los hijos, que es lo que platicábamos al principio. Pero ahora a veces los papás decimos, no, es que ahí en el internet ahí está contento, ¿verdad? A veces suele suceder eso. Ahí está en la casa, está encerrado, no pasa nada. Entonces la conexión con los hijos es sentarse a cenar en la noche, platicar. Aunque se enoje el muchacho, hace ratito comentaba una persona en el sondeo, aunque se enojen, aunque no quieran, hay que estar con ellos. Hay que buscar la manera de acercarse de una manera positiva, no a regaños, ni a gritos, ni nada, para tratar de evitar estas cosas. Sí, y es que ahorita desafortunadamente estamos cometiendo como padres un gran error, que es el querer darle a los hijos todo lo que decimos que nuestros padres no nos dieron. Y tratamos de evitarles dolor, tratamos de evitarle frustración, y eso es malo para los hijos. Sí. Porque hay señoras que, por ejemplo, se les olvida el lonche del niño, y tienen que atravesar toda la ciudad para ir a buscárselo. Entonces, evitamos, a veces, que los niños crezcan, que busquen otras maneras de relacionarse con los demás. Porque primero, si se le olvida, cuando salga al recreo no va a tener que comer. Y va a tener que buscar ayuda, o preguntar a alguien a ver si puede compartir, y empezar a hacer alianzas. Claro. Y además, al día siguiente, estoy seguro que no se le va a olvidar. Sí. Sí, y no se trata de que lo desatienda, ¿eh? No, no, a veces sucede. Sí, cuando suceden estas cosas. Tenemos que ir creando también esa responsabilidad en los hijos, porque a veces no lo hacemos. Y tratamos de evitarle, ¿no? Yo conozco papás que le pagan a maestros, o gente que le haga las tareas a los hijos. ¿Por qué? Porque tienen que ser los número uno del salón. Sí. O que no se esfuerce, ¿verdad? Que no se esfuerce, sí. Pobrecito, es que no puede. No, es que hay que dejarlo a ver hasta dónde puede. O sea, no todos vamos a tener hijos de 10. Claro. Pero si son hijos de 6 o de 7 que lo sacaron con su esfuerzo, qué bueno. Y eso es lo que tenemos que ver. A veces presionamos tanto a los muchachos de querer ser como los papás son. Que llega un momento en que se frustran. Sí. Con toda la vida resuelta. Exacto. Entonces, todo eso es lo que tenemos que evitar. Primero, tenemos que empezar a tener esa relación más íntima con nuestros hijos. Sí los vinculando. Porque ahorita lo más sencillo es decir que vea la tele. Es que es muy latoso mi hijo. Ya no sé qué hacer con él. ¿Cómo lo voy a educar? Y los hijos nos manejan. ¿Sabe qué, señor Víctor Hugo? Escuché un día en el banco. Estaba así precisamente un matrimonio joven con un niñito como de unos dos años. Y hacía, ay, ya este muchacho le decía ella a él. Ya no sé qué hacer con él. Y le dice, dale el celular que se entretenga. Así le dijo. O sea, en lugar de, a ver, mijito, vamos a caminar, a ver, jugamos tantito aquí con las manos, te hago reír, lo que sea, no, dale el celular para que se entretenga. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que los papás hablaron con los hijos? Y más con los jóvenes. Sí. Ahorita ya no queremos confrontarlos. ¿Por qué? Porque nos evitamos el pleito. Ajá. Ahora llega enojado y no, pues déjalo, es que es un adolescente, está pasando por esa etapa. Sí. Pero a lo mejor son gritos de auxilio que están pidiendo esos jóvenes. O sea, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que te quiero? ¿Cuándo fue la última vez que salieron juntos? ¿Cuándo fue la última vez que cenaron juntos? Porque hay muchas familias donde la casa es un hotel. Sí. Pero donde cada quien llega y va a su cuarto y si acaso se ven para alguna comida o alguna cosa. Yo recuerdo platicando con una jovencita en unas pláticas que fui a dar. Ajá. Ella me decía, es que yo a veces he faltado a mi casa, no llego a dormir y mis papás ni cuentas se dan. Imagínense nada más. Sí. Entonces, no podemos descuidar eso porque es bien importante que tengamos eso. Las tenemos que crearles límites a nuestros hijos. Ajá. Para que los papás vean o que los hijos vean en los papás a alguien en quien pueden confiar, a alguien fuerte. Porque si nos manejan a los siete, ocho años, ¿qué pueden esperar ellos cuando sean mayores o cuando tengan un problema más serio? Sí. Entonces, tenemos que ser fuertes aunque nos duela. A veces castigamos a los hijos y nos hacen el berrinche. Le decimos, no vas a ver televisión. Pero con tal de que dejen de hacer el berrinche, le dicen, bueno, préndela. O no vas a ir a tal lugar, pues estás castigado. Y nos chantajean y los dejamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues que los hijos ya no nos creen. Sí, aquí Marta García Mariscal en Facebook nos dice, Gaby, hoy está muy interesante el programa. Lo que pasa es que para nosotros como padres es muy fácil perder el control de ellos y después tener el terrible sentimiento de culpa que también puede matarte. Ya no es el tiempo en el que jugábamos con ellos. Ahora con aparatos electrónicos y ya no convives con ellos, no ves con quién se juntan. Cuando los ponías a apartar los puñitos de frijoles, dice, el maíz, todo era más sano. Dice, estos tiempos son difíciles de manejar. Así lo dice la Biblia. Hay mucha frialdad en las relaciones. Gaby, saludos. Gracias, amiga Marta García Mariscal. Vamos a corte. Ahorita regresamos 2-12-90-20. Estamos con el señor Víctor Hugo Sánchez. Platicando del testimonio de un padre sobre el suicidio de su hija. Haz de cada día el mejor de tu vida. Ponte en contacto 2-12-90-20. Continuamos. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 2-12-90-20. Regresamos. Seguimos platicando del testimonio de un padre sobre el suicidio de su hija con el señor Víctor Hugo Sánchez, escritor de este libro, Flor, mi más grande amor y mi más grande dolor. Y además, pues en este libro él nos cuenta el testimonio del suicidio de su hija. Señor Víctor, voy a leer algunos mensajes. La licenciada Conchita Rodríguez, a quien le mando un fuerte abrazo, licenciada. Ella nos ofrece un grupo de autoayuda que tiene. Las personas que deseen contactarla. Comuníquense aquí a cabina y con muchísimo gusto les damos los datos de la licenciada Conchita Rodríguez. Y además, hay un señor que nos le habló aquí a mi querido Víctor. Nos pasa el mensaje, Víctor, y nos cuenta un poco su caso. Dice que su hija se fue a vivir con sus abuelos y después se enteraron que el abuelo violaba a esta hijita. Y después, pues ella empezó a tener relaciones sexuales con el hermano, con su hermano. Y ella se casa, pero no logra vivir una vida feliz con su esposo debido a este grave trauma, problema que le trajo una niñez y adolescencia así. Ella se ha cortado su cuerpo, se corta sus piernas y ha hablado muchas veces de que quiere morir. Entonces, todas estas cosas, señores, a veces nosotros ni las sabemos como papás. Ay, no, pero el abuelo no. El maestro tampoco, ni el tío, ni el primo. No, no, no pasa nada. Y a veces sí sabemos, pero también hacemos como que no pasa nada. Estas son las cosas que debemos atacar de ya. No atacar a la persona que lo hizo, sino atacar el problema, buscar ayuda para que estos chicos nos puedan abrir su confianza y poder llevarlos con alguien adecuado y tratar de superar este dolor. Muchas cosas no se olvidan, pero sí se pueden sobrellevar, se pueden ir superando poco a poquito, pero sin la ayuda de nosotros como papás no se puede. Y si tú ya eres un adulto y dices, ya no tengo a mis papás que me ayuden, tú puedes tomar la decisión sobre tu vida. Ya eres un adulto con todo lo que te haya pasado en la niñez y que digas, todavía pienso en morir por aquellos terribles recuerdos que tengo de mi infancia. Es momento de que saques fortaleza desde el fondo de tu corazón. Acuérdate que ahí en el fondo de tu corazón está Dios y no lo escuchamos. Entonces, esa fuerza que a veces sientes y dices, voy a salir adelante, voy a lograr hacer algo, impúlsate y busca la ayuda de alguien, de un psicólogo, de un sacerdote, de un pastor, de un terapeuta que te pueda apoyar, gente que es profesional y que sabrá de qué manera ayudarte, porque no es sencillo, pero sí hay solución. Gracias, señor Víctor. Sí. Pues cuéntenos, ¿hace cuánto que sucedió esto? Porque no lo hemos comentado. Hay gente que nos está hablando y nos dice, ¿eso cuándo fue? ¿Cuándo fue lo del suicidio de su hija? Ella se suicidó el 21 de enero del 2007. Ok. Sí, ahí en Vallarta. En Vallarta, que es donde ustedes viven. Que es donde seguimos viviendo en esa misma casa a pesar de todo lo que digan y de todo lo que se ha dicho y de todas las apuestas que hubo. ¿Cómo apuestas? ¿Qué le decían? Los vecinos comentaban que hacían apuestas a ver cuánto tiempo iba a durar nuestro matrimonio después de lo que sucedió con nuestra hija. Qué crueldad. Porque decían que las culpas nos iban a acabar. Dios santo. Afortunadamente sucedió todo lo contrario. Fortaleció nuestro matrimonio. Una de las cosas que nos ayudó a nosotros mucho, sobre todo a mí, a salir adelante fue el haber vivido un fin de semana del encuentro matrimonial. Ah, precisamente. Por la misma dinámica que se lleva en ese fin de semana, yo pude sacar muchas cosas que tenía guardadas y que no se las había dicho a mi esposa. Bueno, entonces eso fue una forma de sanar, fue una gran ayuda el haber vivido el fin de semana, me ayudó muchísimo. Y eso fortaleció a la vez nuestro matrimonio porque nos íbamos apoyando el uno en el otro. Eso es lo que me da gusto dentro de todo esto, me da gusto porque es cierto, somos tan duros para juzgar y a veces en lugar de ayudar nada más estamos ahí perjudicando a la gente con nuestros comentarios y nuestra manera de pensar acerca de estas cosas que pasan. Cuando escuchamos algo así, muchas personas de repente hacen eso, a ver, a ver cuánto duran, seguramente como papás han de haber sido de lo peor, porque si no eso no hubiera pasado, nadie podemos saber. Así es, si es que esto del suicidio no conoce raza, religión, ricos, pobres, es una situación que nos puede suceder a cualquiera. Entonces aquí lo importante es que tenemos que estar pero bien abusados, sobre todo viendo las señales que a veces nos emiten nuestros muchachos, los adultos. Oiga señor Victoria, ahora que está un poco más tranquilo con su familia, usted reconoce ya al ponerse a pensar con el tiempo y decir, híjole, sí, sí vi alguna señal en mi hija, pero en aquel momento no lo tomé así, ¿le ha pasado? Pues he estado después de todos estos años tratando de analizar qué fue lo que sucedió. Yo pienso, porque una persona que se quiere suicidar, raramente lo hace en ese momento, porque lo van pensando y en ese irlo pensando es donde van ellos dejando esas señales. Que a veces no las vemos, porque una persona, contrario a lo que mucha gente cree, uno que se quiere suicidar no es que se quiera morir, porque tienen esa lucha interna, pero a ellos lo que quieren es dejar de sufrir. Ah, qué caray. A ver si ahorita regresando de corte nos platica qué cree que pudo haber sido lo que hacía sufrir a Florecita, ¿sí? Sí. Vamos a corte dos doce noventa veinte, estamos platicando del testimonio de un padre sobre el suicidio de su hija. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, dos doce noventa veinte. Despierta tu fortaleza interior, nos encantaría recibir tu llamada, dos doce noventa veinte. Regresamos. Y seguimos platicando con mi invitado, el señor Víctor Hugo Sánchez, escritor de este libro tan hermoso, Flor, mi más grande amor y mi más grande dolor, testimonio de un padre sobre el suicidio de su hija. Y este es el último bloque que nos queda, ¿verdad, Víctor? Antes de salir a corte hace ratito, señor Víctor, comentábamos que qué pudo haber sido esa tristeza. Tristeza. Usted nos comentaba que, pues cuando alguien se quita la vida, no es así nada más de que, ah, me quiero quitar la vida y se acabó. Ya lo estuvo pensando y pudo haber habido ahí alguna depresión, algún, alguna razón aparentemente fuerte para una jovencita como para quitarse la vida. ¿Usted qué cree que pudo haber sido esta tristeza de Flor? Yo creo que fue algo que no le cumplí. Algo que no le cumplió. Y me sigue doliendo, pero... ¿Qué habrá sido eso? Cuando mi hija cumplió quince años, no quiso fiesta. Ok. Y dijo que quería un viaje. Y yo le prometí llevarla a Europa. Ah. A este... Ella había visto muchas fotos de cuando estuve estudiando yo ahí y dice, yo quiero conocer ese lugar. Ok. Y me dijo, no quiero fiesta, quiero ir allá. Y le digo, bueno, vamos a ir. La única condición es que le eches ganas al estudio y me salgas bien tu semestre. Uh-huh. Y vamos. Teníamos todo planeado. Ella al final me reprueba dos materias en el semestre. Ah. Que, que por cierto, era muy buena alumna. Uh-huh. Era muy buena, muy buena estudiante. Repruebo el semestre. Y yo le dije, bueno, pues, la voy a llevar. O sea, es su regalo de quince años. Pero empiezo a escuchar. ¿Cómo la vas a llevar? ¿Cómo la vas a premiar por algo que no salió bien? Si ya lo habías hecho. Y yo de tonto, por no decirme más feo, les hice caso. Entonces le dije, hija, no cumpliste con el trato. Entonces, tu viaje se va a posponer. Ah, qué caray. Sí. Y lo aceptó, aparentemente. Y ya habíamos quedado de acuerdo. Le dije, independientemente de lo que pase, le digo, ya faltaba poco para que terminara la prepa. Terminando tu prepa nos vamos. Y me vale lo que digan los demás. Le digo, pero ahorita, pues, ya lo habíamos cancelado. Sí. Y ella estuvo de acuerdo, aparentemente. Y seguimos nuestra vida normal. Entonces, yo pienso que eso fue, no sé. Porque es algo que, hasta cierto punto, el sentimiento de culpa que yo tengo de no haberse lo cumplido. Y al final de mi carta es lo que le digo a mi hija. Sí. Bueno, este... Que lamento no haberle hecho caso a la gente, ¿no? Entonces, el consejo para los papás. Entonces, si le prometen algo a su hijo, ahora, cúmplanlo. No importa lo que sea y cómo sea. Si ya se lo prometieron, hay que cumplirlo. Claro. Y algo tan grande para ella, ¿verdad? Sí, porque lo esperaba con mucha ilusión. Independientemente de las calificaciones que saquen, si usted ya le prometió y es su viaje de los 15 o de la graduación o lo que le haya prometido, hay que cumplirlo. Mejor si no, ¿para qué decimos? Así es. Y aquí no se trata como de que, ay, es que él es el que manda en ti o que tú no eres papá, como lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Que claro que tenemos que ser firmes. Pero uno como papá, al prometer y cumplir, está demostrando esa responsabilidad y se le da seguridad también a ellos. Claro, y que le creen. Sí, la confianza que ellos pueden tener hacia nosotros como papás es empezar a cumplirles esas cosas que les decimos. Sí, que es lo que muchas veces fallamos, ¿no? El evitar esa confrontación con nuestros hijos. Sí. Y bien importante, ¿verdad? Chequen con quién están sus hijos, a dónde van sus hijos. Oye, este, no importa que se enojen, vean con quién están hablando, con quién están chateando. Sí. Porque ahorita es increíble, oye, me invitaron a un congreso el año pasado a la Ciudad de México y uno de los grandes problemas que estábamos viendo ahí, que en algunas delegaciones de la Ciudad de México están haciendo grupos de ayuda para suicidarse, los jóvenes. ¿Cómo? O sea... Se unen al grupo y ahí les dicen cómo hacerlo, con qué hacerlo. Ay, no, horror. Y es escalofriante, ¿no? Entonces, y todo tipo de jóvenes. Entonces, tenemos que estar bien conscientes de cómo están nuestros hijos, ver las señales. Sí. Cuando empiezan a estar tristes, no, no... Desechen cuando alguien les dice, es que me voy a suicidar. Tómenlo en serio. Sí. Cuando empiezan a hablar y decir, es que ya no les voy a dar problemas, ya no les voy a dar lata, ya al rato ya no me van a ver. Que empiecen a regalar sus cosas. Las cosas que más quieren. Que empiecen a perder el interés por las cosas que les gustaban. Pero todas estas son señales. Que tenemos que estar bien pendientes de nuestros hijos. Sí, claro que sí. Y sobre todo, como les digo, no perder eso de... Si alguien lo comenta, si alguien lo dice, tomarlo muy en serio. Sí. Tomarlo muy en serio, porque incluso ya cuando alguien, si conocemos a alguien que quiere hacerlo, hay que hacerle la pregunta. Es una de las cosas que la gente cree que está mal. O sea, decirle a alguien, oye, ¿tú te quieres suicidar? Es el mito que dice, no, es que si le dices lo va a hacer. No. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque ahí es donde él se puede desahogar. Él o ella se desahoga, ¿no? Entonces sacas un poquito esa tensión. Y ya tienes planeado cómo lo vas a hacer. ¿Cuándo? En fin. Sacar cosas, ¿no? ¿Por qué? Hay que escucharlos. Sí. Hay que saber escucharlos. Tenerles mucha paciencia. Y sobre todo, no juzgar. Exacto. Porque ellos están con ese dilema, ¿no? Y sobre todo, con esa visión de túnel. Que no pueden ver ellos más allá. O sea, no ven otras soluciones más que eso. No podemos decirle, no, es que tienes toda una vida por delante. Va a decir, no, 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 oye, no inventes. Yo no lo veo, papá. No, y es lo que yo no quiero. O sea, si así voy a estar sufriendo toda la vida, por eso me quiero matar. Sí. Entonces tenemos que buscar ayuda y sobre todo estar bien venidos. Y sobre todo tener ese contacto con nuestros hijos. Volver a crear esos vínculos. Olvidarnos un poquito de las redes sociales, de los teléfonos, de la televisión. Claro, sí. Para volver a retomar esa relación entre padres e hijos. Sí, pues creo que el acercamiento a Dios es muy importante. Acercarnos a Dios y acercarlos a ellos. Si no tenemos ese hermoso hábito de hacerlo, hay que empezar. Con poquito, no queramos, por ejemplo, ay, me lo voy a llevar a tres misas en el mismo día y cuatro, cinco rosarios y ese tipo de cosas. O de la religión, que usted sea lo que ustedes hagan, no puede ser así tan de ya. Sí, tenemos que irlo haciendo agradable y ver que, pues también en Dios principalmente es en quien encontramos el consuelo, tanto papás como hijos. Así es, y hacerlo, invitarlos también a hacer oración. Hacer oración en familia, cinco minutos, diez minutos, cuántas veces damos gracias antes de comer, si es que comemos juntos, ¿no? Eso, ¿no? Hay que intentar comer juntos a partir de hoy ya, señora. Señor Víctor Hugo, ya se nos acabó el tiempo. Me faltó tiempo con usted, muchas cosas más que platicar y pues ojalá que a todos los papás les haya servido este testimonio. Esperemos que sí. Sí, esa es la idea, esa fue una de las razones por las que escribí el libro. Muchísimas gracias, señor. Y pues él viene desde Vallarta y ya se va ahorita y le agradezco muchísimo que haya venido nada más a compartir este testimonio. Recuerda, aquí vamos a tener, aquí voy a tener el libro, búsqueme en Facebook si lo quiere, búsqueme en Facebook como Gaby Machuca, entre paréntesis, Gaby Contigo, Flor, se llama este libro. Víctor, muchísimas gracias y gracias a ti por escucharnos. Te mando un beso. Hasta mañana. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti, vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.